Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Humberto Chang y en esta ocasión estaba yo tranquilamente viendo las noticias en la tablet cuando de repente me tomo con esto. Y es como, wow, ¿por qué aún es posible que una enfermedad de este tipo, como lo es el coronavirus, haya cancelado un evento de tremenda magnitud como lo es el E3 de 2020? Pues realmente considero que es lo más adecuado debido al alto contagio que este virus puede tener, por lo tanto los organizadores decidieron cancelarlo. Les comento, descrito como ellos lo colocaron en la conferencia que hicieron, que después de una cuidadosa consulta con nuestras compañías, miembros con respecto a la salud y la seguridad de todos en esta industria, nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores y nuestros socios del E3, desde hace mucho tiempo hemos tomado la difícil decisión de cancelar el E3 2020, programado del 9 de junio al 11 en Los Ángeles. Después de las crecientes y abrumadoras preocupaciones sobre el virus COVID-19, sentimos que esta es la mejor manera de proceder durante una situación global. Sin precedentes, estamos muy decepcionados de no poder celebrar este evento para nuestros fans y seguidores, pero sabemos que es la decisión correcta basada en la información que se tiene o que tenemos hoy. Los efectos del coronavirus parece que no van a acabar acá, ya que como recordamos, esta pandemia global ha forzado a numerosos trabajadores de Nintendo, de Microsoft, de Amazon, de varias empresas a trabajar desde casa y ha sembrado incertidumbre en la aceleración de los Juegos Olímpicos, programadas para este verano en Japón, peligrando así además el éxito de uno de los grandes objetivos de Nintendo para este año, el Super Nintendo World, que será en los parques universales de Osaka. Bueno, como les comento, esta es parte de las noticias. Acá también les puedo mostrar un poco de lo que se puede ver en internet. Aquí está ya cancelado, ustedes pueden buscar E3 2020. Para los que no saben qué significa E3 es Electronic Entertainment Expo, que es la exposición mundial de videojuegos, en donde se celebra en Los Ángeles y representa a la mayoría de marcas de videojuegos. Entonces, hoy que me desperté, pues estuve viendo esto. Aquí tengo información sobre Vandal, para que ustedes la puedan leer. Nintenderos, que también ya sacó su información. Además de también el mundo, ¿verdad? Donde tienen también información que donde dice que la edición de este año de la mayoría de videojuegos ha sido cancelada. Ahora, pues este ya es un comunicado oficial. Y otra de las noticias también es de que algunas empresas decidirán transmitirlos en línea, lo cual es pues algo favorable para nosotros los que estamos siguiendo esto. Todavía no hay noticias, pero esperemos que más adelante tengamos información sobre cómo va a ser la logística, dónde la van a transmitir y todo eso. Bueno, con respecto a esto, Phil Spencer comenta brevemente la importancia que siempre ha tenido el E3 para Microsoft y dada la decisión de cancelar la feria, efectuará una presentación online de todo el equipo de Xbox. De momento, únicamente nos emplaza a esperar para recibir más datos de esta presentación, tales como su fecha, duración o estudios que participen en ella. La E3 siempre se ha llevado en Los Ángeles desde 1995 y por desgracia, este será el primer año que no se celebre desde entonces. Sin duda, esta es una terrible noticia para el mundo de los videojuegos y que históricamente es en esta feria donde más anuncios importantes hemos recibido. Más teniendo en cuenta que 2020 es el año elegido para la llegada de las consolas como la Xbox Series X, la Play 5 y pues habría que esperar ver qué es lo que Nintendo nos tiene de sorpresa para este año. Además, esperamos que Nintendo puente con directs para poder mostrarnos información y Xbox pues nos mande un enlace o nos diga cómo podemos ver qué noticias van a tener este año sobre su nueva consola y las noticias que tiene sobre videojuegos. Bueno mis amigos, es un gustazo, gracias por ver el video, dejaré en la descripción del video los enlaces de estas noticias por si quieren leerlas y además por favor no olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Humberto Chang en YouTube y en Facebook, Humberto Chang GT en Instagram y tengo un blogger que se llama El Gamer Gourmet Chapin. Hasta luego mis amigos, un gustazo, esperen más noticias. Hasta luego. ¡Gracias!